Mirá, estoy haciendo algunas anotaciones, porque habitualmente suelo interrumpir mucho con estas cosas que voy viendo y voy escuchando y esta vez dije, voy a hacerlo más ordenado, porque me dan tantas ganas de decir, uy, esto es esto y esto, que interrumpo y la gente tiene razón. Pero bueno, anoté lo siguiente, en solo, ¿cuántos fueron? ¿10 minutos? ¿que hablaste recién? 5 minutos. ¿Captación en situación de vulnerabilidad? Eras un joven de 15 años, ¿quién te captó? Un ser querido, un allegado, que ya había sido captado y ya tenía esa visión de que era algo extremo y que tenías un problema grave y debías ser ayudado, te obligaron a ir a este lugar porque eras menor de edad, no fuiste por tu propia voluntad, te recibieron, lo primero es típico, líderes carismáticos, bombardeo de amor, se camuflan detrás de supuestas terapias médicas, psicológicas, no te dan el fin, te ocultan las verdaderas metas que están vinculadas a dogmas irracionales. Entonces, lo siguiente es ya cuando está finalizado esa primera etapa de bombardeo de amor, te vamos a ayudar, vos podés ser parte, tenés que superar esta prueba, que es la prueba final para ser parte de nuestro grupo, que son estos retiros donde suelen alejarse de la sociedad, alejarse de los vínculos, de la familia, de las fuerzas de seguridad, porque claro, en un primer momento cuando uno ve lo que está sucediendo, tiende a escaparse y a denunciar. Entonces, estas organizaciones coercitivas tienen muy bien diagramado esto, por eso se van a islas alejadas, a lugares donde no hay fuerzas de seguridad muy cerca, porque claro, durante tres días te van a terminar corrompiendo. Entonces, ellos cuentan con eso, que te vas a resistir, pero te van a terminar ganando. Después, bueno, el control sobre las víctimas, apenas llegás, ves que te están controlando los ojos, qué estás haciendo, inclusive pueden utilizar a un par tuyo, diciéndole, controlalo aquel, porque hacen que entre las víctimas se controlen, para tener mayor acercamiento y saber qué está sucediendo, confesión de secretos, intimidades, que también lo usan luego para extorsionar a las víctimas. Acordate que nosotros sabemos esto que hiciste. Entonces, suelen usar esto para extorsionar a las víctimas. Implantación de falsos recuerdos o sentimientos malos hacia tus seres queridos para alejarte de ellos. Claro, hay mucha gente que dice, mi familia me ama, nunca me hizo nada malo. Y es ahí cuando te implantan falsos recuerdos. Yo sé que hay muchos psicólogos que están en contra de esto, que dicen que esto es mentira, que no se puede hacer, pero yo les aseguro que sí se puede hacer, porque yo lo viví, porque yo lo vi, porque yo trabajo en esta problemática desde hace 30 años y vi cómo hijos, hijos, declaraban en contra de sus padres supuestos abusos sexuales que jamás habían ocurrido, tráfico de drogas, delitos increíbles en manos de la gente que los quería rescatar. Así que, existe esto. Yo me puedo cortar el brazo acá, que le digo que existe. Los psicólogos, no sé, si hay un psicólogo que le dice que esto es falso, les mienten. Yo entiendo que, bueno, que muchas veces ellos lo tratan con otras problemáticas de abuso sexual a niños y demás, que están en contra de esto de que es falso la implantación de recuerdos, pero yo les puedo asegurar que tengo pruebas judiciales de que existe. Dentro de las organizaciones coercitivas o a través de la persuasión coercitiva, se pueden implantar falsos recuerdos. Las torturas psicológicas, ya las narraste. Alimentación empobrecida, por un decir, porque la verdad, comer una tortilla con nada es igual a nada, porque es directamente nada. Interrupción del sueño, o quitas de hora del sueño, repetición de mantras o cánticos, en este caso son cánticos cristianos, y lo que vemos muy habitualmente detrás de todas estas presiones psicológicas, que terminan en brotes psicóticos con delirios místicos. Esto, otra cosa que los profesionales de la salud, en su mayoría, desconocen. Lo desconocen por falta de experiencia. Yo también lo he vivido. Dentro de las organizaciones coercitivas, la utilización de todas estas técnicas, muchas veces terminan en brotes psicóticos. Hay muchos que dicen que no tienen un factor desencadenante, que esto puede ser una patología, o tienen que tener algo de base. Yo les aseguro que, si ustedes están bajo esta presión psicológica extrema, dentro de una organización coercitiva, estos brotes psicóticos con delirios místicos son muy habituales, e inclusive conozco casos en los cuales las víctimas han terminado asesinando a toda su familia, o asesinando a alguien querido, porque supuestamente tienen al diablo dentro. Entonces, yo no sé lo que les van a decir los profesionales, algunos matriculados que no conocen nada de esto. Pero yo les aseguro que existe, y que tengo pruebas judiciales que prueban todo lo que digo. Así que, bueno, quería hacer este parate, porque la verdad que fue tan intenso todo lo que dijiste, que no quiero dejarlo pasar. Todo esto es increíble. Son todas técnicas de persuasión coercitiva. Todo lo que está nombrando Luis, son todas técnicas de persuasión coercitiva. Así que, bueno, ¿y cómo ha sido esto, Luis? Sí, coincido bastante, porque si bien yo al principio no estaba tan abierto a estas cosas, pues poco a poco, digamos que entras como en esta cámara de eco, en donde todos hablan una misma narrativa. Al final del día también empecé a sincronizarme, ¿no?, con esta postura, por supuesto que me afectó, pero algo que mencionabas que me parecía interesante es que, por ejemplo, yo crecí sin mi papá, sin embargo, pues nunca le guardé rencor, ¿no? Bueno, o sea, realmente sí pesó su ausencia y demás, pero, o sea, puedo jurar que nunca lo odié, o sea, dije, bueno, tuvo cosas más importantes que hacer, etcétera, tampoco me hizo falta porque, pues, estuvo mi familia, ¿no? O sea, estuvo mi tío, el hermano de mi mamá, estuvo mi mamá y son gente muy cariñosa, muy dada, y en ese sentido, pues, no me hizo falta. Pero al ello saber que había un factor importante ahí, ¿no?, en mi vida, que era la ausencia de mi padre, eran muy insistentes, ¿no?, o sea, posteriormente empezó a pasar esto, eran muy insistentes ahí, querían como a fuerzas picar esa llaga, y yo sinceramente les decía que no había mucho que escarbar ahí, o sea, porque, pues, yo seguí con mi vida, ¿no?, y no hubo tema de más. Y después al ver que a lo mejor no funcionaba tanto con eso, me empezaron a decir acerca de mi mamá, ¿no?, o sea, me decían, ¿y qué sientes que tu mamá te abandonó? Y yo, pues, es que no me ha abandonado mi mamá, ¿no?, y me decían, no, pues, es que el abandono no nada más es la ausencia de la persona, sino el abandono es también emocional, el abandono es... Y yo, al principio no se las compraba, me costaba trabajo, pero después sí que empecé a caer, ¿no?, y empecé a decir, bueno, a lo mejor sí tiene sentido, y por eso me empecé a drogar, ¿no?, y a lo mejor sí padecí una enfermedad. ¡Gracias!